Me dijo que me quería Ella solo hizo conmigo lo que ella quiso Jugó con mis sentimientos y con mi cariño Porque hoy muy tranquilamente ella se va de mi lado Se lleva mi corazón, me lo ha robado Es una ladrona que me ha robado el alma Es una ladrona que robó mi corazón Es una ladrona que se llevó mis sueños Es una ladrona que no me tuvo compasión Es una ladrona que robó mi primer beso Es una ladrona que caricias no metió Es una ladrona que puso solo mi cuerpo Para saciar su sed de amor Ella solo hizo conmigo lo que ella quiso Jugó con mis sentimientos y con mi cariño Porque hoy muy tranquilamente ella se va de mi lado Si lleva mi corazón, me lo ha robado Es una ladrona que me ha robado el alma Es una ladrona que robó mi corazón Es una ladrona que se llevó mis sueños Es una ladrona que no me tuvo compasión Es una ladrona que robó mi primer beso Es una ladrona que caricias no metió Es una ladrona que robó mi corazón Es una ladrona que robó mi cuerpo Para saciar tu sed de amor Es una ladrona que robó mi corazón